Los últimos dos días estoy viendo a mis amigos de todo el mundo cambiando sus avatares en Instagram o Facebook por banderas ucranianas. Muchos de los que viven en Estados Unidos y Europa cayeron ante la retórica de los medios mainstream sin saber ni siquiera dónde queda Ucrania. Pero también hubo algunos rusos que lo hicieron. Eso sí, la mayoría de ellos vive en el extranjero. Cuando empezó la guerra cambiaron sus avatares por palabras, hoy me desperté sintiendo vergüenza, decían. Es raro que esa misma gente no sintiera vergüenza los últimos ocho años, mientras los niños, ancianos y mujeres morían en Donbass. Yo soy Serbia y sobreviví al bombardeo de la OTAN en el 1999. Pasé casi tres meses escondiéndome de las bombas temiendo por mi vida y la de mis seres queridos. Por eso soy la primera en decir que la guerra es todo lo que está mal en el mundo. Cualquier persona sana condenaría semejante acto de violencia. Pero, ¿de verdad pensáis que en la cúpula del Estado ruso están festejando por haber optado por la acción militar, que lo hicieron por ambiciones imperialistas de Rusia? No, amigos. Rusia ha sido paciente. Los últimos ocho años el Estado ruso insistió e insistió para que Ucrania respete los acuerdos de Minsk que Kiev se negó a cumplir. Y tuvieron mucha paciencia mientras los ucranianos mataban rusos en el país vecino. En paralelo se gestaban en Ucrania cada vez más movimientos nazis que hacían todo lo posible para matar el pasado soviético en común. Destruyeron monumentos, símbolos históricos y hasta prohibieron hablar en ruso. El occidente lleva mucho tiempo intentando de todas las maneras provocar a Rusia para que ataque a Ucrania. Llevan meses escribiendo sobre el ataque inminente. Ahí nació el pánico. Y no en Rusia, que rechazó una y otra vez las versiones malintencionadas. Creó pánico en Ucrania, que siguió bombardeando Donbass día tras día, sintiéndose poderosa, pensando que la OTAN estaría cubriéndole la espalda. Y ahora su presidente dice que se sienten solos. Sorpresa. Sorpresa es que les sorprenda que Rusia reaccione. Años provocando a uno de los países más poderosos del mundo, desafiando los acuerdos alcanzados, rompiendo las promesas y ahora se sorprenden. La OTAN prometió no expandirse y lo hizo, sin tapujos. Y cada vez está más cerca de las fronteras rusas. Llegó el momento de decir basta. Y sí, duele. Rusia busca poner un freno a la OTAN y su soberbia imperial. Muchos de los que ahora gritan no a la guerra son los mismos que promovieron la expansión de la OTAN, los que organizaron una revolución sangrienta en Kiev y los que armaron y siguen armando a Ucrania. Al final, parece que sí, que esta acción era inminente. Para algunos, inevitable. Como lo será que, después del último 24 de febrero, el balance de fuerzas en el mundo nunca será igual.